...de darle una revisada a su vehículo. Algunos protagonistas en materia de seguridad son las escobillas. En cuanto a las escobillas, es muy importante que antes de cada invierno las cambiemos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el verano, como ya no están trabajando, tienden hasta a pegarse con el parabrisas y se resecan. Entonces, cuando usted las va a utilizar, cuando entre el invierno, eso está muy seco. Primero raya el parabrisas, no va a limpiar bien. A la hora de cambiar el limpia parabrisas, es algo muy sencillo realmente. Levantamos primero el seguro. Luego, le damos vuelta al limpia parabrisas. Y sale fácilmente. Al montar el otro, igual, de la misma manera, lo acomodamos, cerramos el seguro, y listo. También es necesario poder ver bien la carretera. Para esto es vital tener un parabrisas claro. Y en esto entrarán a jugar dos elementos. El líquido limpia parabrisas y los jets que lo disparan. En cuanto al líquido para limpiar el parabrisas, ese líquido que le echamos en este tarrito que viene cerca del motor, es bueno que utilicemos un champú. Podemos usar un champú, desde que usamos para el cabello, pero de los baratos, puede ser, si quieren. Bueno, si quieren sacar no hay problema, pero pueden usarlo muy barato. También pueden usar este jabón para lavar manos, que es líquido. Pero nunca, por ninguna razón del mundo, usar jabón en polvo. ¿Por qué? Porque el jabón en polvo va a obstruir los conductos que es donde va a salir el líquido limpiador de parabrisas. Y finalmente, de nada sirve buen líquido limpio a parabrisas si este sale disparado hacia el lado o por encima del parabrisas. Cuando no estamos satisfechos con el, donde está pegando el chorrito del líquido en el parabrisas, a veces cae muy abajo, a veces muy arriba. Entonces utilizamos una aguja y lo incorporamos en el hoyuelo del final donde sale el limpiador de parabrisas, lo movemos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que nosotros vamos a utilizar, la necesidad que tenemos, y mejoramos la salida también del líquido limpio a parabrisas. Transite seguro. Aproveche que aún estamos a las puertas del invierno y ponga su automóvil al día.